Máscara año 2000 tacha de fraude a Máscara año 2000 junior ahora mejor conocido como el capo mayor Ustedes ya conocen esta noticia de que Máscara año 2000 Jesús Reyes publicó algo en Facebook Donde prácticamente no reconocía legítimamente a este luchador Máscara año 2000 junior ahora el capo mayor Como su hijo, como un conocido, como un amigo Y es que desde hace bastante tiempo lo despojó de este nombre Sin embargo este luchador sigue diciendo que tiene relación con Jesús Reyes Máscara año 2000 Que incluso dice que es su hijo Y por ende la leyenda Máscara año 2000 Jesús Reyes pues se manifiesta en redes sociales Aclarando que este luchador no es nada de él Y que obviamente si este luchador lucha con el nombre o dice que es su hijo y las promotoras lo contratan Pues todos estarían implicados en un fraude Simple y sencillamente porque el nombre le pertenece a Jesús Reyes Máscara año 2000 Pero muchos tienen dudas si realmente es el hijo legítimo o no es el hijo legítimo de este luchador Y es que el capo mayor Máscara año 2000 junior se llama Oscar Reyes Si tiene el mismo apellido que Jesús Reyes Máscara año 2000 Pero esto es una coincidencia realmente no tiene nada que ver En el pasado Máscara año 2000 si reconocía como hijo a este luchador De hecho un aficionado le reclamó esta situación A lo que Jesús Reyes Máscara año 2000 dijo que efectivamente si lo hacía Pero porque así estaba el acuerdo con este luchador cuando le rentó el nombre Y obviamente la leyenda reconoce que fue un error pero que no volverá a pasar Así que muchos aunque piensen que era su hijo la realidad es que no lo es Y por eso viene su molestia porque este luchador sigue diciendo que si es su hijo Y no solo eso sino que sigue utilizando el nombre que ya le quitó Así que esta es la explicación breve sobre este caso Y específicamente sobre los que tenían dudas si era su hijo o no Pero bueno amigos esto fue todo en el video del día de hoy ¿Qué opinas de los luchadores que rentan su nombre y que después tienen problemas con estos luchadores? ¿Crees que hacen bien o hacen mal en rentar su nombre? Sobre todo a luchadores que no tienen nada que ver con ellos Déjame tus comentarios aquí en la caja de comentarios Si te gustó el video comparte, comenta y dale like Mi nombre es BTM y esto fue todo por el día de hoy Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!